Chicos de sexto, bienvenidos a nuestra clase de medio social. De verdad, espero hayan pasado un excelente fin de semana, que se hayan relajado y estén listos para comenzar, ¿verdad? Bueno, por favor, necesito que se vuelvan a ubicar en la página, ahorita les comento, en la página, a ver, 90, ¿sí? Nos quedamos como a la mitad del tema sobre el siglo XVIII, ¿sí? Página 90, página 90. Vamos a dar un pequeño pincelazo del tema, ¿verdad? Y vamos a terminar de hablar del siglo XVIII, ¿sí? Para poder entrar ya de lleno a la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando del siglo XVIII, ¿sí? Y resulta, ¿verdad?, que las monarquías europeas, como lo habíamos comentado en la clase anterior, que ahorita les voy a volver a compartir la presentación, ¿sí? Bueno, como lo habíamos comentado en la clase anterior, ¿verdad? Las monarquías, ¿sí? Europeas se hicieron más fuertes, entre finales del siglo XVI y a principios del siglo XVIII. Y bueno, aquí fue donde apareció el absolutismo. Y si nos dimos cuenta, el absolutismo como principal característica tiene un gobierno, ¿sí?, que fue la instauración de la monarquía centralizada. Bueno, en el absolutismo el rey era el jefe supremo del estado, ¿verdad? Bueno, él era el que se encargaba de mandar todo. Él ejercía el poder en forma personal, sin rendir cuentas al parlamento ni al pueblo, ¿verdad? Eso sí, espero se recuerden. Ay, permítame, ¿quién anda como un zancojo? Ahora sí, bueno. Entonces, recuerden que el rey, en el absolutismo, era el jefe supremo del estado. Él tomaba las decisiones de manera personal y no tenía por qué darle explicaciones al parlamento, menos al pueblo, de por qué él había tomado esa decisión. No. Bueno, el absolutismo, sí, se basó en la teoría del origen divino del poder real. Según ella, el soberano recibía el poder de Dios para poder gobernar el reino, ¿verdad? Por eso sus decisiones eran consideradas la ley suprema, ya que supuestamente, ¿verdad? Para ellos, el soberano, la persona que los encargaba, que los dirigía, ¿verdad? Recibía el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, todas las decisiones que él tomaba y todo, estaba bien, ¿verdad? Eso es lo que pensaban antes. Bueno, resulta que en el siglo XVIII, ¿sí? El absolutismo triunfó en casi todos los reinos de Europa. Pero hubo una excepción. Excepción fue en Inglaterra. Bueno, y los Países Bajos, ¿verdad? Resulta que esta forma de gobierno fue apoyada por algunos pensadores. Aquí entra Nicolás en su obra El Príncipe, ¿verdad? Recordemos que ellos antes transmitían todos sus sentimientos y todo por medio de pinturas, ¿verdad? Por medio de ilustraciones, ya que ellos no eran escuchados ni nada. Entonces, la única manera que encontraron para poder expresar lo que pensaban o lo que sentían fue por medio de pinturas. Y bueno, vamos a ver. Recordémonos que la sociedad, ¿sí? Estaba dividida en tres estamentos o en tres grupos, ¿verdad? Bueno, cada uno con derechos y obligaciones definidas. Obviamente eran derechos y obligaciones diferentes, ¿verdad? Bueno, y si se dan cuenta, en la página 90 tenemos una pirámide. ¿Ya la vieron? Que dice Sociedad Estamental. ¿Ya la vieron? Igual yo la tengo aquí en pantalla. ¿Ya la vieron? Sí, mire. ¿Sí? Bueno, hasta arriba donde dice privilegiados. ¿Quiénes tenemos? En privilegiados son tres. ¿Quiénes están? Rey, nobleza y clero. Excelente. Tenemos la rey, la nobleza y el clero. Y hasta abajo donde dice no privilegiados, ¿quiénes entran? El pueblo. El pueblo. Un pueblo llano tercer estado. El tercer estado. Excelente. Muy bien. El pueblo y campesinos. Muy bien. En pueblo llano entra la burguesía, ¿verdad? En tercer estado están los campesinos. A ver, veamos en rey, nobleza y clero. Quédanos privilegiados. Por favor, veamos. Mayla, ¿me escuchas? ¿Podrías leernos? El primer. Yo quiero leer. Los estamentos privilegiados, el clero y la nobleza no superaban el 2% de la población y eran quienes se dirigían el estado, el ejercicio, la iglesia y las instituciones educativas, aunque eran los más ricos y los dueños de la mayoría de tierras. Pagaban menos impuestos. Pagaban menos impuestos. Ok, gracias, princesa. Bueno, entonces, resulta que los privilegiados, sí, que volvamos a recordar, eran clero, la nobleza, el rey, ¿verdad? No superaban el 2% de la población y ellos eran quienes dirigían el estado y el ejército de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, también dirigían las instituciones educativas, aunque mucho ojo, ellos eran las personas más ricas en aquel entonces, estoy hablando de los reyes, estoy hablando de la nobleza, estoy hablando del clero, ¿verdad? Y los dueños de la mayoría de tierras. A ver, mi micrófono está activado ahí. Ahora sí. Listo. Bueno, les explica, aunque ellos eran las personas más ricas en aquel entonces y eran los dueños de la mayoría de las tierras, siempre pagaban menos impuestos, ¿verdad? Obviamente porque eran los privilegiados. Es decir, tenían privilegios, ¿verdad? Como superarán, dice privilegios. Ahora vamos a ver los no privilegiados, por favor. Sí, yo, yo, yo. Ok, y ahorita vamos a la oportunidad, Alison, creo que era Alison. Los no privilegiados. Los no privilegiados. Eran la mayor parte de la población producían los bienes materiales y entregaron servicios. Su trabajo y sus impuestos sostenían todos los gastos de resto de la sociedad. Ok, gracias. Bueno, si se dan cuenta es como que algo ilógico, ¿verdad? Los no privilegiados eran los que más daban. Eran los que se encargaban de sostener casi los gastos de la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Entonces era como que contradictorio e ilógico, ¿verdad? Que los que tenían pagaban menos y los que no tenían, los no privilegiados, ¿verdad? Ok, permítanme. Bueno, ok, chicos, seguimos. Les comentaba, entonces los que no pagan impuestos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver la ilustración, ¿sí? La ilustración. Veamos, por favor, ilustración ahora sí, Alison. Veo lo que está en la pantalla, mi. Sí, princesa. Se le llamó ilustración o ilustracionismo porque combatían la superstición, la ignorancia y el mal gobierno con las luces de la razón. Ok, bueno, antes de entrar en sí, más adentro del tema, ¿verdad? Vamos a ver qué es la ilustración, ¿sí? Ilustración se le llamó o también recibía el nombre de iluminismo. Bueno, resulta que ellos combatían, ¿sí? La ignorancia y el mal gobierno que recibían, ¿verdad? Con las luces de la razón. Es decir, ellos lo hacían por medio de la ilustración, como se los he venido comentando anteriormente, ¿verdad? Bueno, resulta que desde las primeras décadas del siglo XVIII, el pensamiento de muchos, pero muchos europeos, comenzó a cambiar. Bueno, ellos vinieron y empezaron a adoptar novedosas ideas acerca del mundo, de la vida, ¿verdad? Ellos además criticaron la forma de gobierno absolutista porque no estaban de acuerdo, una, de que las personas no privilegiadas, de los que tenían menos, fueran los encargados de sostener al resto de la población, ¿verdad? Y las personas privilegiadas pagaran menos impuestos. Tampoco estaban de acuerdo de que el rey, ¿verdad? Tomará las decisiones él solito. Si nos podemos dar cuenta, o a ver, yo les voy a hacer un pregunta-pregunta. Por favor, vamos, preparamos deditos. Y bueno, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Será que entonces en el absolutismo, sí, había democracia? ¿Será que en el absolutismo había democracia? No, Miss. Ok, Austin dice que no. Vamos en el chat. Valeria dice que no, Lee dice que no. ¿Quién más me dijo no aquí por micrófono? Yo, Alison. Ok, Alison dice que no. Mayline dice que no. Ian dice que no. Jimena dice que no. Ada dice que no. Alejandra dice que no. Excelente, Joseph. Excelente. Joseph dice que no. A ver, ¿dónde está la respuesta de Fernando, de Oscar, de Jonathan? Ahí está. Ahí está la de Oscar. Muy bien, Oscar. Veamos. Ahí está la de Jonathan. ¿Dónde está la respuesta de Angie? Angie, no he visto tu respuesta. Fernando, tampoco. Miss, eso que está en pantalla, ¿no tienes que copiar? No, ahorita no hay que copiar nada. Bueno, Miss. Ok, no me escribo. Tampoco he visto la respuesta de Nicolita. Bueno, pero excelente, los felicito. No, no había democracia porque como me lo dijo Joseph, ¿verdad? Ahorita me lo acaba de escribir, no había participación ciudadana. Ahí, excelente. Bueno, seguimos, ¿verdad? Entonces, resulta que ellos no estaban de acuerdo, ¿verdad? Con la forma de gobierno absolutista. Tampoco de los privilegios que tenía la nobleza, como les estaba comentando. Tampoco estaban de acuerdo en la falta de derechos políticos que tenían los no privilegiados, ¿sí? Y bueno, de todo eso de lo que ellos estaban molestos, como resultado se desarrolló un movimiento. Que ese movimiento, ¿verdad? Es el famosísimo o la famosísima ilustración, ¿sí? Bueno, este movimiento tuvo gran difusión por medio de la prensa y los libros. Bueno, el pensamiento ilustrado llegó incluso a influir en las sociedades coloniales de América y los movimientos de independencia, ¿verdad? Bueno, a ver, Nicolita tenía meita levantada, dime. Me dice que ahorita escuché mi nombre y que también, disculpe si no le respondo o algo cuando me habla. Porque fíjense que mi internet se está trabando muy seguido, pero no me quiero salir de la clase para no perdérmela. Entonces, se me trabe el audio y no escucho muy bien. Entonces, por eso tal vez, no sé si me pregunto algo o hizo alguna pregunta o no respondí para que me dispara por eso. Ok, gracias, princesa, por notificar. No te preocupes, ¿sí? Y te felicito por seguir ahí, ¿ok? Bueno, vamos a ver, vamos a la disfunción de la ilustración. Es decir, vamos a ver quiénes fueron las personas más destacadas, ¿sí? En la ilustración. Tenemos cuatro en la página 91. Pero bueno, podrías leer, Joseph, ya que levantaste la manita, dime. ¿Puedo leer yo, miss? Sí, por favor. No, ahí, miss. Difusión de la ilustración. Según los pensadores ilustrados, el sistema social absolutista debía cambiar, ya que este impedía la felicidad a la mayoría de los seres humanos. Ok, bueno. Veamos, gracias, Joseph. Según los pensadores ilustrados, sí, el sistema social absolutista debía cambiar. ¿Por qué creen ustedes que ellos pensaban o que ellos estaban en contra de la forma de gobierno del absolutismo? ¿Por qué dicen ustedes que la forma de gobierno o el sistema social debía cambiar? Muy bien. ¿Alguien más? Y también porque no podían tomar decisión. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? Bueno, vuelvo a preguntar, ¿por qué creen ustedes que los ilustradores sí decían que el sistema social absolutista debía cambiar? A ver. Creo que hay un... Porque ellos pensaban que era mejor que el pueblo también podría ayudar en las cuestiones políticas. No sé cómo se le diría en ese tiempo. ¿Podía participar? Porque ellos querían que todos tenían derechos. Excelente, muy bien, ¿verdad? Bueno, y creo que también aquí está la respuesta. Una, todo lo que ustedes mencionaron, ¿verdad? No era justo, sí. En otras palabras, se necesitaba que fuera un pueblo o un gobierno democrático, ¿sí? Y aparte porque impedía la felicidad de la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos habitantes del absolutismo, ¿verdad? Eran los no privilegiados. Entonces, ¿por qué impedía la felicidad de ellos? Porque ellos eran los encargados de trabajar para los privilegiados, ¿verdad? Bueno, aquí en la difusión de la ilustración, sí, entran cuatro ilustradores importantes, los cuales pueden ver ustedes en la página 91. Por favor, el primero, que es Varo, me lo va a leer Valery, segundo Lili, tercero Ian y cuarto Dylan. Podemos comenzar. Difusión de la ilustración. Eso mismo, le voy a leer eso. A ver, a ver, Dylan, tú vas a leer el último, el último ilustrador. Ok, un proyecto de la época fue la Ciclopedia dirigida por Denis Diderot y Gene D. Lambert, quien pretendía reunir todos los conocimientos científicos, presentar el pensamiento ilustrado y criticar la visión supersticiosa y religiosa del mundo. Según los pensadores ilustrados, el sistema social absolutista debía cambiar, ya que esta impedía la felicidad de la mayoría de los seres humanos. Ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, Ian, si es un favor de leer ahí, Ian, vamos con el primer ilustrador, que es Varo, ¿sí? ¿A quién le correspondía leer? Valery, ¿necesitas ahí? A mí mismo. Ok, princesa, vamos. Es el cuadrito amarillo, ¿verdad? Así es. Varón de Montesquieu propuso la división del Estado en tres organismos con el propósito de que el poder no se concentrara en una sola persona. Ok, gracias. Bueno, si nos damos cuenta desde aquí, desde el absolutismo, ¿verdad? Hubo una persona, desde aquí fue donde se propusieron esos tres organismos. ¿Cuáles son? O los tres estados. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son esos? Ejecutivo, judicial y legislativo. Excelente, muy bien. ¿Volvemos a repetir? Legislativo, judicial y ejecutivo. Muy bien, legislativo, judicial y ejecutivo. Excelente, ¿verdad? Desde aquí comenzó esa propuesta, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la intención de proponer que se dividiera en tres organismos? Lo hizo para que no se concentrara el poder político, ¿verdad? En una sola persona, sino que dijo, bueno, que se divida y que a cada grupo o a cada organismo se le dé su función, ¿verdad? Y ahí fue donde se propuso eso de los tres organismos. A ver, vamos con el siguiente, Lili. Francois, María Ro, o Volteaere, planteó que se debía establecer un orden social y político basado en la libertad religiosa, económica y política. Ok, gracias, princesa. Bueno, Francois, sí, vino y planteó que se debía establecer un orden social y político, pero bueno, basado tanto en la libertad religiosa, económica y política, lo que él pedía, justicia e igualdad para todos, en otras palabras, ¿verdad? Vamos con John. ¿A quién le corresponde leer, John? A mí mismo. Ok, vamos a ir. John Locker argumentaba que los miembros de la monarquía estaban obligados a respetar la vida, la libertad y la propiedad de sus súbditos. Ok, gracias. Bueno, él vino y comentaba que los miembros de la monarquía están obligados a respetar la vida, la libertad y la propiedad de sus súbditos. Aquí estábamos hablando de la monarquía, entraba el rey, la nobleza y el clero, ¿verdad? Y ellos estaban obligados a respetar, ya era a los campesinos y a los de tercer estado, ¿verdad? Eso es lo que él argumentaba, lo que él comentaba, que ellos estaban obligados a respetar la vida de ellos, ¿verdad? A respetar su libertad y la propiedad. A ver, el último me va a hacer favor de leerlo, veamos. Vamos, vamos a ver, permita. Austin. El último, Austin, por favor. Ok, mis, solo podría repetirme la página. Página 91. Ahorita, mis. Yo ahí estoy viendo, bueno, ya no voy a decir nada, solo voy a anotar quién tiene cámara desactiva. El cuadro morado, ¿verdad? Sí, por favor. Jan Yáquez Rocio, 1712 a 1778. Planteó que el poder político provenía del pueblo, quien se lo entregaba a sus gobernantes por medio de un contrato social. Ok, gracias. Bueno, vino Jan y él planteó que el poder político provenía del pueblo. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo, ¿verdad? Hacía más que los privilegiados. Hacía más que el rey. Hacía más que la nobleza. Hacía más que el clero. Y bueno. Regresando aquí con ustedes, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a preguntar, ¿sí? Vamos a ver. Ahora. A ver, a ver, a ver. Entonces, ahora sí que ya están más oscuros, que ya escucharon más. Vuelvo a preguntar, ¿será que había democracia o no había democracia? No. No, no. No, no. No, no. Excelente. Muy bien. Y bueno, yo les preguntaré a ustedes, ¿por qué, por qué las personas empezaron a expresarse por medio de la ilustración y por qué ellos no hablaron? ¿Por qué no hubiera sido más fácil venir y hablar? ¿Por qué creen ustedes que no lo hicieron? Porque no serían escuchados. Además, que la nobleza nos daría a asesinar. ¿Por qué los podrían matar? Ok. A ver, Alison me está hablando, creo. Dime. No, mis. Tengo la cámara para ver. No, ok. O sea, el micrófono. El micrófono. Es que alguien me está... Creo que es Madeline, entonces. Es que a lo lejos. Así es, Madeline. Yo le iba a decir de que porque ellos no podían opinar por la razón que la nobleza no los dejaba a mí. Excelente. Muy bien. También Jimena me dice aquí y Oscar que no porque serían ignorados. Jimena porque les daba miedo a que les hicieran daño. Y así es, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Quiero comentarles algo. Desde ya les doy una excelente noticia a ustedes y no tienen tarea. ¿Sí? El día de hoy no tienen tarea. De medio social van a descansar. El día de mañana vamos a entrar con un tema nuevo que tiene que ver o que viene enlazado con el siglo XVIII y es sobre la Revolución Francesa, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo por hoy. Solo quiero darles unas recomendaciones, por favor. Yo ya no les estoy diciendo nada de cámara. Es más, aquí lo estoy dejando grabado para que quede con mi evidencia. Y aparte están ustedes de testigos que casi en todas las clases les ando recordando la cámara. ¿Verdad? Y creo que no, ustedes ya están grandes, ya deben de saber eso de cámara. Hay unos chicos que, ok, que se entienden que en un momento necesitan apagarla, pero que pasen toda la clase de la cámara apagada o que sea ya de todos los días. Creo que ya no, ¿verdad? Entonces, después, si miran sus notas, no se vayan a preguntar por qué tienen punteos bajos. Desde ya ustedes ya saben por qué. Porque se les estaba avisando, no solo yo, sino que creo que todos. Y, bueno, voy a ir pasando asistencia. Antes de eso, quiero preguntarles. Ya voy a entrar aquí al tiempo de preguntas con ustedes. Bueno, ese era lo único. Voy a pasar asistencia, ¿sí? Y ahorita entramos a la sección de preguntas. Gracias. Gracias.